Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Mero, yo soy Pop Machine y acá Surge como van la invitación para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando lo más importante que sale cada fin de semana en la música, venimos con un junte callejero. Callejero y puertorriqueño, Babyfather 2.0, John Chimmy con Mike Towers, Arcángel, Ñengo Flow y Jerusa o Jerusa que no lo conozco. Jerusalén. Vamos a píralo, vamos a píralo. Le decían los papás Jerusalén y pues Jerusalén se la va. Jerusalén. No, 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 no. Si es bien callejero. Para calle directamente. Hay una cosa que me sorprende y es que a pesar de su corto tiempo, como en el mundo del ojo popular de John Chimmy ha logrado tener unos juntes muy hijueputas. Sí. Más fuertes de los que tuvo, digamos, lugar la L, que bueno, tuvo Bad Bunny que eso es muy hijueputa, pero la ha tenido como más personajes, ¿no, John Chimmy? Yo siento que algo debe estar pasando, debe tener algún inversionista, algún padrino importante, la verdad. O también, pues, la verdad es que es difícil sondear qué tan caliente está la calle con un artista en Puerto Rico desde Colombia. No, seguro es eso, seguro está caliente la calle y la gente lo busca por eso. Sí, sí, es su vuelta. Seguro va a ser por pedazos. Seguro va a ser por pedazos. Seguro va a ser un Chimmy, pues, como que ha encontrado más la identidad de él, ¿no? Como que no va entendiendo un poquito más la vuelta, que a veces a uno se le dificulta porque hay tantos raperos en Puerto Rico, trappers, como que hacen este tipo de música, que a veces cuando sale uno a uno dice como, pucha, suena muy parecido a veces, por lo menos desde la típica de Colombia, seguramente en Puerto Rico cada uno les parecerá un mundo diferente, pero para uno desde afuera se les hace, a veces es muy parecido con el flavor. Pero, pues, yo siento que desde la apariencia él sí ha tenido como un asunto distintivo con sus trenzas, que se pone algo en la frente. Sí, él es muy memorable. Que además se pone como estos guantes de racing y eso pues le ha ido dando también su... Es verdad, como su identidad. Vivo como un rostel, caminando con los churros en mi rostel, en el jerka te prendemos el helicóptero, el baby father, como pa' los tiempos el bóster, el baby father, como pa' los tiempos el bóster, like into the club, los diablo y Yorense, security, ni chequeo, en el VIP bien loco, sacamos la glock, yo sé que tu baby mama y pa' los samuracos, que es un barrio allá. Según a... ¿Yorense? ¿Un barrio allá? ¡Yorense! ¡Yorense! Que al parecer como que hubo un personaje histórico allá de apellido Yorense que pues fundó barrios, pues como lo que pasa acá en Colombia con los barrios Alfonso López. Sí, con Gaitán, toda esa mierda. Oigan, ahí están las... Un cocodrilito. Sí, iba a decir yo, primero el cocodrilito chico. Tú estás chiquito. ¿Qué chiquita chiquito? ¿Será que es el de Arcángel? Es que nada. ¿Será que es el de Arcángel? ¿Será que es el de Arcángel? No, pero el cocodrilo... Pero no es el del video que tú muestras. Pero es de Arcángel. Ok. O sea, el cocodrilo de... ¿Será que tu único es de Arcángel? Pero como así, como así. Porque tú estás chiquito. Ese no era un cocodrilo más grande. Pero no, es grande. Es más grande. Pero Koki, Korki, creo que se llama Korki, Koki, es de Arcángel. Ok. Es la mascota de Arcángel. O sea, él tiene un lago y en ese lago hay un cocodrilo de Koki. ¿Este está chiquito? No sé si está. Yo pensé que iba a tirar menos melodía. Ah, bueno. Aquí hay la camión. Uy. Ese efecto, güey. Un somo. Como si estuviéramos aquí al lado. Nos golpearon la puerta. Estuvo muy bien desde el lado. Que es justo porque tenemos una ventana. No, brutal. Esto sería aún más raro, güey. Muy bien hecho ese efecto. Sí, me gustó. Me gustó ahí a nivel de producción. Detallito. Los francotiradores vigilando desde arriba a todos los míos locos por sacar los palos en la tarima. Las pacas perfumas burlando la unidad canina, babyfader, como en Harlan Rich Porter. Va a estar pendiente usted el día que me importen. Todos los trabajos están llegando sin corte. En todos los estados estamos dando los golpes. Marica, del fronteo no sacar animales exóticos. No, como que entre más exótico sea, digamos un marica, un cocodrilo chiquito, yo no lo había visto nunca. Nunca en un video, jamás. Es la primera vez que yo lo veo. Y eso, como que uno se va a acordar del video solamente por el fucking cocodrilo chiquito. No, hay un montón de cosas, el cocodrilo chiquito, están las babies ahí en la cuatrimoto. Pero eso no es tan novedoso, o sea, eso no lo he visto. Pero hablo de que todo es un contexto de fronteo. Ah, sí. Los canampes, un montón de vainas. No, y como que estilísticamente sí da mucha marca al asunto de los animales salvajes, ahora ambientalmente y éticamente. Eso, sí, normalmente el fronteo no suele meterse en las discusiones. No, pero mira quién está cantando en el perro. No es este, es John Chimmy. No, no era John Chimmy, me voy a hablar de otro man. Y la voz vio la de John Chimmy. ¿Será que el man no es tuyo, John Chimmy le está haciendo como un performance? No sé. ¿Qué es eso? ¿Tú putas yo le lecho y todavía no estoy encho? Mi vida ha sido una montaña rusa, ¿quién es Jerusa? Te voy a enseñar cómo se usa, dándole la vuelta al mundo en una dosis alta. Quieren criticarme a mí, todavía le falta. ¿O de pronto es ese que está ahí con la cara? Va a buscar ya quién putas es Jerusa porque no sabemos. Es un poco confuso porque sabe John Chimmy, pero no es para nada para que sea la voz. Es que si no es la voz de John Chimmy. Jerusa, artista musical, Puerto Rico, Levitán. A ver la cara. Ah, creo que está muerto, weón. Ok. Uy, cabrón, que en paz descanse, Jerusa. Ok, bueno, esto explica entonces. Pero entonces que agarraron una voz. Según las autoridades, anoche, en 2020, se reportó un asesinato en la cancha de baloncesto de la urbanización del Naranjal en Levitown, toda baja. Al llegar las unidades de la policía al lugar, encontraron el grupo valiado de Julián, Enrique Ramos Carbía, 22 años. Marica, qué pases, que manse, cuando era joven, cabrón. Lo que es uno estar descontextualizado, ofrecemos disculpas y ofendimos y insultamos a alguien. No era la intención. No, pues la verdad es que no... No, no estábamos contextualizados. Al principio no estábamos contextualizados con quién era Jerusa. Qué pesado. Bueno, seguramente es un homenaje también de John Chimi. No, chévere, chévere, que las cosas pasan. La vida es corta, la coca se porta. Yo sigo viviendo como si nada me importa. Mi 40 jamás y nunca se comporta. Miendes ha catado, nadie me soporta. Real Trapstar vivo como un rostel. Caminando con los churros en mi rostel. En el Jelka te prendemos el helicóptero. El baby fráder como para los tiempos el bóster. La ganga en el club. Lo de Caimito y Quintana como que me entró. Me clavé a la que en el VIP me bellaqueó. Dice que no se enamora, pero se enchuló. La llevé a la Prada, la chanera y la limón. Yo soy tu baby fráder, la pieza enganchada con los escanes. Con los diablos de llorentes vamos a joder los planes. Matarme no se afan, hijo de puta. Yo te voy a enseñar como la clope te ejecuta. Hay algo muy singular en la voz de Ñengo. Y es que generalmente Ñengo graba varias voces, como dos o tres, y las como que quedan al mismo volumen. Acá estamos viendo una voz muy protagónica. Solo una de Ñengo y eso como que no es el sonido tradicional de Ñengo. Sin darte break, haciendo correr la sangre, esto es money way. Comitándose el fiscal porque no pudo aguantar. Te prendimos todos los tracos y te tragaste el cristal. Quieren flow pa' revolcarse. La puta es este bicho pa' horcarse. Yo el que entró pa' acá no tiene chance. Y las balas te dejan en un trance. A mi enemigo que me mame el bicho y que pase con baby father de todas las baby model. Cabrón, yo voy a hacer que tu puta se descontrole. Se quemaron los motores de todos los ascensores. Y con de ti se bajaron los diablos desde las flores. La clásica risa del señor. Sígónica esa risa. Qué flow tan cabrón. Eso ya sacó en un pack de splice. Esa risita, weón. Moriste. Y al G4L, hijo de puta, ya te jodiste. Nos veremos en otra vida, tanto de cabrón. Mira a quien llega otra vez a partir el party. Es la mía parado como el de la Ferrari. Ayer la perla casuleando en la de Nali. El baby alca pa' los tiempos de Cali. Pa' tu barrio nos metemos. Ninguno lo hace como lo hacemos. Los diablos de Santurce saben cómo nos movemos. Jodemos con puta pero nunca nos envolvemos. La familia nos muere. Roncamos porque podemos. Cabrón, roncamos porque podemos. Es una canción de la Ghetto. Al Cajal me parece muy interesante porque es que la intención, como el performance del vocal es tan diferente a lo de Puerto Rico normalmente. Como que todo suena así, como que todo suena así. Pero como que Arcángel entra así tan suavecito. No, él es súper disruptivo y sin entrar a romper, no como a destacar. Sí, siempre genera mucho contraste el señor Arcángel. Él decía en una entrevista que una vez un productor muy famoso, que no me acuerdo quién era, si era Analdo Boquion, le decía, no, es que tú tienes que gritarle y que yo no sé qué. Y que Arcángel le decía, pero es que yo no grito. Sí, ¿no? Él tiene su expresividad en otro lado. Exacto. ¡Como Raúl con el Mickey Mouse! ¡Como Raúl con el Mickey Mouse! El buster que fue un personaje muy importante de la mafia puertorriqueña que estuvo bastante asociado con Héctor, por el Fader y con toda esa movida del reggaetón, que de hecho en muchas canciones de Héctor y Tito le hacen sus... El shout-out. Sus shout-out al buster. El buster. Estos eran tiempos pesados, ¿no? Tiempos pesados, los rompediscotecas. Ahí sí, la música pertenecía casi que únicamente a la calle. Sí. Eso era fuerte. Era diferente a lo que suena hoy en día. Tama. Baby Faden, el baby Chivo. ¡Uy, la cabrita! ¿Qué puta es esa cabrita? Lo que hablamos. Marica, mete vainas exóticas, mete animales exóticos. Ya. Para que vives ahí en Can-Am si tienes un video de fronteo. Pues una cabra es un animal de granja, no es un animal exótico. Marica, pero en ese sentido, ¿ves? Una cabra chiquita, además. Y negra completamente. Mucho chiquito, man. ¿Puedo usaría a ser como difícil? Sí, obvio. Ah, pero tienen cinta en el hocico para que no mueran. En el fuerte, ¿verdad? Somos hijos de puta de verdad. Ellos no han visto. ¡Va a ver, barra! Se acabó. Se acabó. ¿Va a ser un tema de seis años? En seis minutos no lo sentí tan largo. ¡No! Como que cada quien tira bien sus versos y flow. Sí, sí, sí. Claro, es un homenaje para Jerusalén. Sale. Ahí está Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Ahí está Jerusalén. Nunca lo conocimos realmente. Bueno, yo creo que ya se dijo todo en esta reacción. Total, lo importante no es lo que pensamos nosotros sino ustedes. Así que no olviden suscribirse a su canal, el canal de los amantes y las amantes de la música. Y si quieren hablar con nosotros, ir a nuestro canal de Discord, que queda aquí abajo en el link del comentario. Opinado. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Mero. Yo soy Pod Machine. Esbracase. Chau gente. En mi vida. Chau. Mirense. Bye bye. Bye bye. John Chimi. John Chimi. John Chimi. John Chimi. Va tan santo domingo.